Una pregunta No, o un Quiero pedir a ustedes A todos ustedes, ¿ok? No me mantengan Si me quieren enviar Superchat Ahí está Si me quieren enviar Superchat, envíenme Con la intención de apoyo, nada más ¿ok? No me envíen Como, ay, es mi Minita, yo voy a mantener No, no, sí Porque Y luego, ¿tú con qué quedarás? ¿Qué vas a comer? Tu salud es mi salud Y no hablo solamente del superchat Hablo de la gente que Se esfuerzan para Estar en stream, eso que no No han dormido Pero igual, ay, no estoy en stream, no importa Mi salud, no importa mi sueño, yo debo No, 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 no Por todo el salud, ¿ok? Sobre todo el salud Si tú te vas Si tu mierda se... Si, si tu mierda se va la salud Si tu salud va a la mierda, pues también mi salud irá a la mierda Así que, cuidado Cuidémonos, ¿ok? Se apresa la atención No, es que en serio me preocupa mucho No quiero que ustedes se preocupen por mí Pero yo sí puedo preocuparme por ustedes Así que ¡Suscríbete al canal!